5 consejos para conducir en autopista y no morir en el intento ¡Hola gente linda! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores y quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, yo sé que muchos aprendices, esta es una pregunta que me hacen mucho en mi canal, tanto en YouTube, Facebook Venga, ¿yo cómo hago para salir a la autopista? Es que yo solamente manejo en barrio o en calles aledañas a mi barrio máximo en una avenida de dos carriles Pero venga, si yo saliera una autopista de más velocidad, ¿cómo hago? Me da miedo, le tengo miedo a la velocidad Los otros carros me pasan muy rápido, ¿cómo hago? Bueno, muy sencillo, les voy a dar esos 5 tips Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba a la derecha les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces fácil, ustedes la miran y si les gusta, se suscriben sin ningún compromiso También ahorita dentro de unos 15 segundos les dejaré la lista de reproducción que yo he hecho también con carros automáticos Consejo número 1 Bueno, vamos a estar calmados, tranquilos, relajados Lo primero que les voy a decir, vamos a irnos, o sea, yo por más que les diga que mantengan la calma Yo sé que pues ustedes en el fondo intentan estar tranquilos, pero no En realidad van a estar un poco nerviosos, al principio es normal Entonces para esto, bueno, obviamente uno sale por el primer carril a la autopista Siempre sale por el primer carril, pero rápidamente, lo más rápido posible vamos a buscar el segundo carril Una autopista puede tener 3 carriles, 4 carriles, 5 carriles, muy sencillo Vamos a mantener el segundo carril ¿Por qué el primero? No, bueno, en ciudades aquí como la mía, como Bogotá La gente no tiene nada de cultura y puede que sea la autopista, lo que sea Se van a parquear, ahí va a haber gente, vamos a encontrar gente de vez en cuando parqueada En el lado derecho, estacionada en el lado derecho Entonces si nos vamos por toda la derecha, que es lo que debería de ser No lo vamos a lograr bien porque nos va a tocar andar esquivando carros a toda hora Entonces muy sencillo, vamos a andar en el segundo carril Que es el siguiente más lento, pero por lo menos vamos a poder esquivar a toda esa gente que está mal parqueada Porque andarse cambiando de carril, por ir por la derecha es súper cansón Y ahí sí se van a poner nerviosos Con este primer consejo que le estoy dando de andar por el segundo carril Ustedes poco a poco se van a ir afianzando Hay otra cosa buena y es que digamos, andando bueno por el segundo carril Como no les exigen ir tan rápido, o sea, digamos con que ustedes van por el segundo carril a 40 kilómetros por hora o más Van a ir bien y le van agarrando la velocidad poco a poco Como estas vías, esas, las autopistas son tan anchas Sí, como las autopistas son tan anchas Ustedes no van a sentir casi la velocidad Digamos, en una calle de barrio se siente mucho más la velocidad En una avenida se siente mucho más la velocidad Que en una autopista por lo que es tan ancha No van a sentir que van tan rápido Realmente se van a ir relajando poco a poco Como la mayoría de autopistas de las ciudades pues son planas No es terreno, subida ni bajada Muy sencillo, vamos a hacer los cambios Si su carro es manual, ascendente cada 15 kilómetros por hora Van en primera de 0 a 15 A los 15 kilómetros meten segunda Segunda llega hasta 30 Cuando lleguen a 30 pues meten tercera Tercera llega a 45 Cuando lleguen a 45 cuarta, bueno, ya dice sencillamente ¿Listo? En autopista cada 15 kilómetros por hora Descendente los cambios Van a bajar de cambios cada 10 kilómetros por hora Por ejemplo, si ustedes bajan de 10 kilómetros por hora Vuelven a primera Si bajan de 20 vuelven a segunda Muy, muy sencillo Si bajan de 40 pues bajan a cuarta Si bajan de 30 a tercer es muy sencillo Tercer consejo Cuando nos vayamos a cambiar de carril Muy sencillo Vamos a mirar el espejo de la mitad Primero Y luego para asegurarnos Miramos el espejo retrovisor del lado Donde nos vayamos a cambiar de carril Si se le ven los dos ojitos Los dos ojitos no, bueno Los dos faros delanteros Al carro que viene por el carril Que ustedes necesitan cambiarse Se alcanzan a cambiar Siempre y cuando ustedes no vean por el espejo Que el otro carro les va recortando distancia ¿Listo? Para evitar que el otro carro les recorte distancia Muy sencillo Cuando ustedes van a efectuar el cambio de carril Ponen su direccional Aceleran Porque si dejan de acelerar El otro carro se les va a comer la distancia Aceleran Para mantenerle O ganarle la velocidad al carro Que viene por el otro carril Por el carril Que ustedes necesitan cambiarse Y si le ven los dos faros Y el otro carro No viene recortando espacio De manera muy contundente Se alcanzan a cambiar de carril ¿Listo? Muy sencillo Primero miran el espejo del centro Como para tener una visión general De que viene Y el lateral Que obviamente tiene menos visión Que el del centro Pues les va a servir para Asegurarse Que no haya justo nadie al lado de ustedes Y recuerden Poner siempre el direccional Y entrar acelerando Al cambio de carril Cuarto consejo Como estamos nerviosos Sentimos que los otros carros Van muy rápido Vemos tantos carriles Eso Recuerden el primer consejo Que yo les di Andar por el segundo carril Venga Ahí me da miedo salirme De mi carril Relajados Ustedes van a andar Mirando el centro Del carril Por el que ustedes van O sea Carril número dos Preferiblemente Y van a ir mirando Al centro Al fondo de su carril Por el centro de su carril Al fondo Relajados Van mirando hacia allá No me miren a los lados Los otros carros No me miren El timón Nada Mirando al fondo Por la autopista En su carril Al fondo por la mitad Listo Concentraditos Y procuren cambiarse Lo menos posible de carril O sea Andar muy fiel A su segundo carril Y ya digamos Si se van a girar A la derecha O algo así Con una antelación De unos 300 400 metros Empiezan a poner su direccional A mirar su espejito De la mitad Y el derecho Para ir mirando Para cambiarse Listo Muy sencillo Y por último Otra de las cosas Que me ha pasado Con mis aprendices Relájense O sea Ya les dije En el primer tip Que se relajaran Hagan las cosas Suaves Relajadas Pausadas Vamos a andar Con que me anden A 40 kilómetros Por hora O más Está bien Venga Es que las carreteras En Estados Unidos Tienen mínimos de velocidad Bueno Usted ya se mete En una carretera No sé De Alemania Estados Unidos Que tiene mínimo de velocidad Y si tendrían que cumplir La norma Andar a 60 O algo así Pero yo creo que Esas carreteras Son tan gigantes Que ustedes van a 60 Y no lo sienten Digamos que el mínimo Fuera 60 80 Yo creo que Esas carreteras Son tan gigantes Que ustedes ni quiera Sienten esa velocidad Listo Ya aquí en Nyerombia En Nyerombia Pues obviamente Las carreteras Son más delgadas Mañeras Con que ustedes anden A 40 kilómetros Por hora Ya está decente Si alguien tiene afán Pues que pase por los lados Va a tener otros 3 carriles más Otros 2 carriles Por lo menos Para pasarlos Claro Si ya me andan A 30 20 Ya es muy lento Mantengan la distancia Con respecto al carro Adelante Una buena distancia Una distancia Que digamos Ustedes agarren Un punto de referencia No sé Una línea del piso O algo Pase el de adelante 3 segundos 1 2 3 Y pasan ustedes Listo Más o menos Una distancia De 3 segundos Con respecto al carro Adelante Estaría bien Respeten la distancia No anden jugando Con el embrague Con el clutch Hay que por cualquier Frecua que van a frenar Meten el clutch Y el freno No señores Solamente van a andar En un solo cambio Preferiblemente Ya cuando digamos Van impulsados Cuarta o quinta Y jugando con freno Y acelerador Y también Otra cosa que me ha pasado Mucho con mis alumnos En el quinto consejo Es la parte De movimientos suaves Oigan Suave con el volante Listo Suave con el volante Miren Aquí estoy con mi volante Hagan Ah venga Vamos a cambiar de carril Suavecito Poquito Resulta que entre Más velocidad Ustedes lleven En el carro Más sensible Es el volante Listo Entonces cambio de carril A veces me ha pasado Comenzar un Tum Uy no Muy grosero Muy grosero Listo Entonces O sea Es un cambio de carril Muy duro Claro A mucha velocidad A 80 Que me hagan esa Podemos hasta perder El control del carro No Relajados Entre más rápido Vaya el carro Más suavecito Vamos a mover el volante Hacer los cambios de carril Hagan movimientos suaves Con los pedales Movimientos suaves Con el volante Listo Mantengan la distancia Ah venga Si el de adelante Está andando a 30 Porque hay un trancor Un atasco Pues claro Pues ande Con respecto a los carros De adelante Si el carro de adelante Va a 30 O algo así Pues toca andar a 30 Si va a 20 Pero si está fluido Por lo menos Andeme a 40 Listo Espero les haya servido Estos tips Ustedes saben que ahí Me alegra mucho Ayudarlos y enseñarlos Realmente es lo que me motiva Que cada vez Formar mejores conductores Y perfeccionar Lo que en sus escuelas De manejo les enseñan O ustedes medio aprenden Los que quieran Clases presenciales conmigo Para reforzarlo Aprendido en la academia Claro que si Me escriben Únicamente De informes por Instagram Como Arroba Vicentico Raya al piso B3 Escriben por ahí Venga yo no le respondí Bueno listo Relájese Si no le respondo Fresco También le tengo Mi curso en Patreon Que es Patreon Patreon es como Un OnlyFans Pero de tutoriales Si señores Dice mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Entonces está Super chévere Super genial Es un curso virtual Que usted puede tomar Ah venga yo no vivo en Bogotá No puedo tomar clases contigo Listo Fresco Si usted vive en otro lado Desde otro país O algo así Puede tomar mi curso Virtual Listo en Patreon Mis 40 mejores tutoriales En el orden En el que ustedes Deberían de aprender Aquí se los dejo Abajo Como comentario destacado Ya si en Facebook O en Youtube Nos vemos En un próximo video Chao